de la ciudad de Oaxaca. Auditorio, regresamos a Espacio Ciudadano, enterándonos intensamente de pues esta situación que pues sí, entendemos, le preocupa y le molesta a estos 21 jueces y 13 secretarios del Poder Judicial del Estado de Oaxaca que a quienes pues de manera sorpresiva y de golpe y tajo les quitaron sus pensiones, dinero que pues ellos con justa razón reclaman porque esto es resultado de años y años de trabajo en el ejercicio público. Pero bueno, licenciada Isabel Carreño Villalobos, pues nos enteramos ya de esta situación, de esta decisión que toma el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, como lo comentaba hace unos instantes el licenciado Cuevas Legaspi, hay un hay la presunta comisión de un delito en esta en esta decisión que toma este funcionario, ya lo habíamos platicado con algunos otros de sus compañeros, qué medidas, qué recursos les quedan a ustedes como como afectados, nos decían, bueno, pues es que el recurso legal, el recurso del amparo, pero también está la posibilidad de que esta esta situación sea expuesta ante la Cámara de Diputados, nos decían, bueno, pues es que no tenemos la certeza de que esta instancia también actúe debidamente y a favor de nosotros como trabajadores, ¿qué les espera? Pues ahorita a todos nosotros estamos acudiendo al juicio de amparo, esperando que con ellos se repare esta arbitrariedad de que estamos siendo objeto, yo creo que cuando esta gobernatura del Estado entró en funciones, muchos de, entre ellos me incluyo, tenemos esperanzas de que fuera una administración donde realmente se viera, que se administra justicia y que se veran por los derechos humanos, yo le pido al señor gobernador, si nos está viendo por este medio, que vea la situación en la que estamos atravesando, apelo a su calidad humana, para que de alguna manera tenga intervención y independientemente de nuestro derecho a la defensa que lo estamos ejercitando, pues él con el poder que tiene y con esa calidad humana, no permita que se sigan cometiendo este tipo de arbitrariedades y vea alguna solución para que se nos repare este agravio que estamos sufriendo, que tome en cuenta que somos personas que ya cumplimos con los requisitos, que nuestra jubilación es intocable, es incuestionable, que eso no está en discusión, que la persona que nos las quitó puede decir lo que quiera en los medios, puede exponer cualquier motivo, cualquier razón, pero él tiene plena conciencia de que su actuar es indebido, se puede engañar a todos, pero no a él mismo, él sabe perfectamente que esto que está haciendo con nosotros es una injusticia y que también tome conciencia de que la puede reparar, todos podemos cometer cosas que están mal, pero también tenemos la facultad y tenemos el don de repararlo, y por qué perjudicar a su propia gente, o sea, no hay motivo, si no se perjudica a gente ajena, menos a la propia gente que emergió de esa casa de impartición de justicia, con esta medida tan atroz, que realmente es una pena que estemos viviendo esta situación porque evidencia, pues que realmente en las instituciones que deben impartir confianza, pues ya no se puede, no, ya no se puede tenerla. Licenciada Concepción, ¿qué sentimiento le provoca esta situación por la que están pasando? Pues mire, me provoca un sentimiento de estupor cuando después de 15 años, 6 veces, me quitan una pensión jubilatoria que veía yo estado quincena por quincena recibiendo. Lo paso a la situación económica y también a la incertidumbre de, pues cuando nos toca directamente, vemos si acaso a veces dudamos de que las instancias públicas actúan mal, es cuando nos damos cuenta de que hay mucha razón en ello. Entonces, es una situación que es difícil, pero que hay que irla moderando porque tenemos que salir adelante. Esto no nos va a vencer. Es un golpe, pero no nos va a vencer. Tenemos que luchar de la manera que tengamos a nuestro alcance, por la forma que sea, pero tenemos que salir adelante y no nos vamos a dejar vencer, independientemente del aspecto jurídico, ¿no? Sino como persona, como nos está afectando. Tenemos que salir porque no podemos decaer, no podemos entrar en un estado de depresión, no podemos... ¿me vale? No, no, no. Tenemos que sacar, aquí es donde tenemos que sacar realmente lo que somos como personas. Si el Poder Ejecutivo tiene injerencia en el pago de salarios de ustedes, ¿también tendría o debería el gobernador tener esta facultad para solucionar ya este problema? Bueno, no, porque acuérdese usted que son poderes independientes. Pero hablamos que en teoría. Es en teoría. Ya en otra situación, pues viendo él, como decía la licenciada, su sentir de él como es como persona, que viera ya el planteamiento que se le está haciendo en relación a lo que sufrimos, que ya se vea desde el punto de vista humano, ¿no? Porque también el artículo primero constitucional habla de todos nuestros derechos humanos. A la tercera edad, percibir un derecho que tenemos como es la jubilación, nos están estigmatizando como jubilados, también como personas que está prohibido que nos vean de diferente manera. Entonces, si todo eso se está reconociendo a nivel no solamente nacional, sino internacional, ¿por qué ensañarse con un grupo de jueces y secretarios jubilados? ¿Qué mal le hemos hecho directamente al señor presidente del tribunal y del consejo como no para que él tome una conducta tan negativa? Yo quisiera que a mí en lo personal me dijera que en qué ofendí, qué le dije, alguna situación que justificara en mi persona. Y así yo creo que a cada uno de los compañeros que justificara su actuar con nosotros. Ahora yo quisiera aclarar un poquito, hace algunos minutos me dijo usted que cuál sería el actuar de todo el poder judicial teniendo nosotros esta situación. Quiero aclarar que no todos, no son todos, nuestros compañeros jueces, nuestros compañeros secretarios no. Esto se está refiriendo en este momento dado a quienes se está afectando. Pero definitivamente hay juezas y jueces que todo nuestro respeto y lo mismo que secretarios no se puede generalizar. Este caso es particular. porque nos está afectando. Perfecto. Licenciado Cuevas Legaspi, ¿ha visto usted disposición, ha visto intención, ha visto la buena fe por parte del presidente del Tribunal Superior de Justicia para arreglar esta situación? Yo le acabo de decir a usted que su acuerdo es injusto, arbitrario e inconsistente. No puedo yo esperar un acercamiento de una persona injusta, de una persona arbitra y de una persona que viola la ley. Nosotros no podemos pedirle al señor presidente del tribunal que observe la ley porque él es un violador de las leyes. Él llegó a la presencia del tribunal pisoteando la ley orgánica y pisoteando los derechos de muchos otros magistrados que tenían y de empleados, jueces y demás servidores que tenían más derecho que él a desempeñar el cargo de asesor, de secretario general de acuerdos y juez de magistrado. Por lo tanto, independientemente de la instancia del amparo a la que vamos a acudir, como también hay muchos intereses creados y el señor con su influencia, con su tráfico de influencias, también interviene a ese nivel, no solamente nos quedaremos con juicio de amparo, sino también iremos más adelante. Y en respecto a lo que usted decía, que el señor gobernador, que si no puede intervenir, él no puede intervenir constitucionalmente, tiene la prohibición, no puede interferir en las decisiones de los otros poderes del Estado. Pero como nos paga el Ejecutivo una pensión mínima a través de la Dirección de Finanzas, pues entonces, si el señor gobernador quisiera apoyarnos, pues podría dar la orden de que esa pensión, que se nos paga en pensiones y nos la quitó el señor, pues que nos la aumentaran a lo que nos daba el señor. Y caso resuelto, ¿no? ¿Qué decir más adelante? ¿Más adelante por parte de quién? De ustedes. Pues les digo que vamos al juicio de amparo y vamos a esperar esa resolución. De acuerdo al sentido de la resolución que nos concedan o nos lleguen, ya nosotros veremos qué hacer. Pero tenemos programadas actos de protesta en la Cámara Federal de Diputados, en la Cámara de Senadores, en la Secretaría de Gobernación y otras acciones más que podían ser más radicales, ¿no? Perfecto. Entiendo que parte de la pensión que les toca a ustedes, una parte la cubre la Secretaría de Finanzas y la otra parte el Tribunal Superior de Justicia del Estado. El tribunal supuestamente no hay dinero. Finanzas, ¿qué dice? También el retiro... No estamos percibiendo la pensión que tenemos asignada por parte de la Oficina de Pensiones del Gobierno del Estado. Pero es mínima, ¿no? Entonces, realmente, sí, esa situación que estamos viviendo nos deja en un estado muy vulnerable porque con eso no alcanza para satisfacer nuestras necesidades y a estas alturas, cuando ya teníamos asegurado, ¿no? Porque eso ya es un derecho del que jamás dudamos que se nos fuera a tocar, ¿no? Nos vemos disminuidos en nuestro patrimonio de una manera injusta y sin ningún fundamento legal. Claro, ¿no? Y es que yo los entiendo perfectamente, digo, después de años y años de trabajar, lo que uno espera es disfrutar precisamente del producto de ese trabajo, ¿no? Y en este caso, la pensión es un derecho al que ustedes ya accedieron. Y era una seguridad jurídica el tener ese ingreso. Y le digo, pues, es que del estupor que yo pasé, pasé después a la inquietud y pues a lucharle, porque no queda otra manera. Yo no le encuentro o no le encontramos una respuesta a esa actitud. Licenciado Cuevas, medio minuto para concluir. Mire usted, nosotros únicamente apelamos a la opinión pública, al pueblo que nos ve, que se dé cuenta que no estamos reclamando una injusticia, que no estamos reclamando una arbitrariedad, que estamos defendiendo el derecho adquirido que nos fue violado, mediante una decisión arbitraria del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Es increíble que una autoridad que preside el más alto tribunal de la justicia en el Estado, cometa arbitrariedades de esta naturaleza. Licenciada, medio minuto para concluir. Yo también quiero concluir manifestando que todos aquí, los aquí presidentes jubilados que nos privaron de nuestra pensión, estamos muy decepcionados de la forma en que se comportan nuestras autoridades. Entonces, estamos dándonos cuenta de que, aparte de los conocimientos que deben de tener, les falta mucha calidad moral, porque este tipo de acciones definitivamente que no se deben de hacer. Licenciada. Igualmente, reitero lo de mis compañeros que han dicho, es un acto bárbaro que cometieron en contra de nosotros, sin ningún fundamento legal, y que cualquier persona, cualquier estudiante del primer año de derecho, que vea después de cuántos años y realice un estudio minucioso del acuerdo del 3 de julio de 1992, no hay vuelta de hoja, no hay manera. Lo hizo así porque legalmente no hay manera de que nos quite la jubilación, pero definitivamente fue una manera enconada contra todos los secretarios y los jueces jubilados, que es difícil de digerir. Pues yo deseo que esto llegue a una solución para todos, todos ustedes. Y bueno, antes de despedirnos, auditorio, le recuerdo que el Teletón tiene un programa, un programa totalmente gratuito, por si usted desea conocer de cerca todas las actividades que esta institución esté realizando, puede usted acceder totalmente gratis a ellos, todo es cosa de que se ponga en comunicación con los responsables de este instituto que opera ya por San Raimundo Jalpan. Teletón abierto es el programa que le permite a usted conocer todas las tareas que realizan. Yo me despido, auditorio, pero antes le doy las gracias a nuestros invitados del día de hoy y lo invito para que el próximo miércoles, 12 horas del día, canal 152 de Cable, nos veamos aquí en Espacio Ciudadano. Muchísimas gracias.